Hola, mi nombre es Pedro Roberto, soy músico, productor, toco en la banda Superlitio, trabajo en la empresa Arbol Naranja y me encargo de manejar el estudio de grabación ahí en la empresa. Estoy produciendo bandas hace 10 años, he trabajado con varios artistas nacionales, los Petite Fellas, Superlitio, Bomba Estéreo, The Hall Effect. Mi participación este año en Colombia 4.0 es una charla donde se explica el rol y la función del productor en la era digital en la que nos encontramos, utilizando herramientas digitales pero entendiendo también el consumo de la música a través de todos los medios digitales que estamos manejando actualmente en la industria y ese rol del productor como cambió en los últimos años para poder servir esa difusión musical. Las sensaciones y las emociones son muy importantes en la música porque esa realmente es la columna vertebral de las canciones, eso es lo que las canciones transmiten, es lo que la gente oye inicialmente en una canción, independientemente del ritmo, de los acordes, de los tonos, incluso de los instrumentos, lo que usualmente conecta inicialmente con las personas es esa carga emotiva o esa sensación que se está tratando de impulsar con la canción. Y lo que ha cambiado claramente es nuestro hábito de escucha de música, nuestra manera de escuchar música, nuestros dispositivos para escuchar música y entonces tenemos que adaptar la manera en que presentamos esa emoción y esa música a esos medios. La tecnología es muy importante para la difusión y el consumo de la música, pero también es hoy en día la herramienta principal para perpetuar la música como algo que es representativo en nuestras vidas y no simplemente el ruido que suena mientras estamos en el gimnasio o en el ascensor. Lo que ha sido muy vital en estos últimos años con toda la parte tecnológica es que desde el proceso de creación de la música hasta el proceso de difusión de la música, la tecnología se ha vuelto como la herramienta principal para lograr ese fin. Para crearla, ahí hay un computador y hay un programa de audio que facilita esa creación musical. Entonces ya es como algo que es muy simbiótico y toca simplemente aceptarlo por lo que es con sus buenas, digamos, sus pros y sus cons, pero también sus grandes facilidades en que ya hacer música es algo mucho más eficiente, es mucho más creativo, la tecnología nos ha dado generos musicales que no existían antes y a la vez el alcance de difusión de esa música pues ya es mucho mayor cortesía de la tecnología. Para mí la música es mi vida por lo que hago, pero yo no consigo muchos momentos de mi vida no asociados a música. Desde mi infancia, el nacimiento de mi hija, el matrimonio con mi esposa, el momento en que la conocí, pero la música me ha dado todo en la vida porque yo he tenido una banda, he viajado, he conocido partes del mundo que nunca pensé que iba a conocer, cortesía de la música, he conocido gente, he aprendido, la música me ha abierto un poco la mente a muchos aspectos que van más allá del quehacer diario, mi relación con las personas, cómo me expreso, cómo me comunico, las ideas que tengo en mi cabeza, todo viene de la música.